... ... ... ... ... ... Ya se ha realizado la necropsia, la exhumación del cuerpo, el personal de la IVIR va a ser quien va a emitir los resultados, ya que se tiene como conocimiento, sería una especie mecánica por sustancia desconocida. De acuerdo a las primeras diligencias, en los tres días, tal vez, probablemente no, hablando de herbicidas, que había sido suministrado en esas bolsitas de yogur, que los menores habrían consumido. Y bueno, lamentablemente, tenemos dos fallecidos, tres personas, tres menores también, que están ya.